Pofo Márquez, un influencer ya conocido por diversas polémicas, fue detenido el 4 de abril en Naucalpan, Estado de México, tras una orden de aprehensión por agredir a una mujer el pasado 22 de febrero. La reacción en redes sociales no se hizo esperar, con críticas hacia Márquez. En medio de esta situación, el escorpión dorado, personaje de Alex Montiel, ofreció su perspectiva, sugiriendo que el problema radica en la educación más que en la profesión de influencer. Resaltó la importancia de la empatía y condenó el acto de violencia. La detención de Márquez ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad y el impacto de los influencers en la sociedad. La Fiscalía del Estado de México ha impuesto a Márquez prisión preventiva, justificada por tentativa de feminicidio, esperando su próxima audiencia el día 9 de abril para determinar si será vinculado a proceso. Gracias por ver el video.